¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acá les traigo un nuevo video de lo que vendría a ser juego de boxeo. Vamos a por ese juego de boxeo y les voy a traer una sorpresita al final. Tengo un amigo que es semi-profesional en este juego y me va a dar una paliza. O yo le voy a dar a él una paliza, así que lo veremos en el video, eso. Pero bueno, el juego es este de acá. Es un juego de boxeo que no tiene título, si lo quieren buscar, este juego lo van a tener en la descripción. Igualmente acá está el juego, un Tilted Boxing Game. Acá está la gente que me está viendo ahora mismo en Kik. Ahí un saludo para todos, los quiero un montón. Y vamos a empezar con este juego que la verdad promete mucho. Por cierto, Soul, el que está editando este video ahora mismo, es como profesional, como les dije antes. Literalmente juega este juego un montón. Cuando le dije que iba a jugar este juego, se volvió loco. O sea, me empezó a dar... Una guía tutorial increíble, extenso de todo lo que me sirve. Así que vamos a probarlo. Para empezar, cuando entro al juego, vemos lo siguiente. Tengo 2.000 monedas por acá que ustedes no van a estar viendo, pero tengo 2.000 monedas que lo sepan. También tengo lo que vendría a ser una pestaña de ajustes y todas las cosas. Y tenemos algo que se llama estilos de lucha. Si nosotros le damos acá, podemos espinear que esto es lo que a mí me gusta. Yo como ven, tengo el estilo básico y tengo 62 spins. Si ustedes usan todos los códigos del juego, van a tener como 65. Bueno chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle a estilos de lucha y quiero ver si tengo un poco de suerte. Pero, con las monedas se compran guantes. No sé si se compran una cosa que otra. La buena cosa de este juego es que no requiere entrenamiento. Vos podés meterte y cagarte a piñas directamente con alguien. Que sea nivel alto o que nivel bajo, lo que pinte. Lo que importa acá es los knockouts que lleva cada uno, que son las victorias. Yo como ven, llevo 5 porque ayer jugué y jugué contra Wiklex y jugué contra Nano. Nano es el editor del canal secundario y Wiklex es el miniaturero del canal secundario. Y también un amigo, obviamente. Y Nano también. Pero lo que haga piñas y es lo que tiene. Lo dejé knockout. Ahí, pumba, pumba. Y bueno, se quedó totalmente tieso. Ambos. No me ganaron ni un solo combate, chicos. Eso hay que recalcarlo. No perdí ni una sola pelea. Así que creo que le voy a reventar a todos. Pero, yo les gané con el estilo de lucha básico. No sé si es bueno o malo eso, pero bueno. Así que vamos a intentar espiñar y conseguir aunque sea uno raro. Quiero uno raro aunque sea, loco. Por cierto, no perdí ni una sola pelea en este juego, loco. Así que espero no perder hoy. Me tocó mostrador. Tu precisión vence al poder. El tiempo vence la velocidad. Tus golpes hacen menos daño. Pero tienes una gran bonificación de daño. No me gusta. Quiero fuerza. Quiero un golpe y noquear. Ok, guardia largo. Con la mano de plomo tan lejos, tu ya probablemente va a aterrizar primero. O sea, básicamente, pegás más lejos. O sea, con el ya. Eh... Soul, vos estás acá en el chat. Justamente, mira, mi editor está acá en el chat. ¿Cuál estilo de combate me recomiendas? Recomendame un estilo de combate. Aunque sea de los malos. Recomendame alguno y lo agarro. El primero que me digas. El primero, eh. El primero que me digas me lo que es. El épico. Hippo. Ok, Soul me recomendó el Hippo. Vamos a intentar buscarlo. En caso de que no me toque, vamos a pelear. El de Hippo es el estilo Hippo. Básicamente, el que no vio el anime es... Kujutsu Kaisen. Una mentira. ¡Eh! Me tocó, boludo. Soul tiene la predicción máxima, amigo. Soul me dijo el de Hippo y me tocó el de Hippo. Esto es una locura. ¿O qué mirás? Estúpido. Te voy a reventar. Ah, ah. Te voy a más loco, eh. Yo quiero pelear. Podés pelear de dos formas. Podés pelear afuera de cuadrilátero, como así. Pum, pum y pum. Y los cagás a palos. O podés entrar a un cuadrilátero y cagar tapiñas, como voy a hacer ahora. Whycon me pone son. Son, vos cuántos combates tenés, no me cagues. Soul tiene cuatro victorias, gente. Está parejo conmigo. Yo lo voy a cagar a piñazas, son, eh. Puede ser mi moderador, puede ser mi amigazo de toda la vida. Pero voy a estrenar mi estilo de pelea contigo. Espera, espera, espera. No me acuerdo de las teclas. Ok, con la F me defiendo y con el espacio hago como fium, fium para esquivar. Te esquivé, ratón. Te esquivé, ratón. Puta rata. Amigo, espera, espera, espera. ¡Pira, puta! Por cierto, ven que arriba hay una barra roja. Bueno, si nosotros le damos tiempo... La puta madre me hizo un bloqueo perfecto. Si nosotros le damos tiempo a esa barra roja, lo que va a pasar es que él se va a curar. Y miren, si yo me quedo sin energía, pasa esto, me duermo. Entonces, procuren no quedarse sin energía, nunca. Porque no quieren quedarse sin energía y dormirse enfrente de ellos. Mira, tengo espectadores, amigo. Tengo espectadores atrás mío. No puedo decepcionarlos, eh. Tengo malditos espectadores atrás mío, eh. Mis subs me están viendo. Uy, te dejé tonto, te dejé tonto, te dejé tonto. Pum, pum, pum. Toma, noqueado. Uy, no tenés chance contra estos músculos. Mira cómo tengo a mis admin acá atrás. Tengo a mi maldito salmina. Mira, me está mirando coni. No, estoy mirando a mi espectador, rata. No, espera, espera que me está mirando son. Y no quiero quedar en vergüenza, eh. No quiero quedar en vergüenza. Ok, tengo la Q. Se la meto. No, 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 me la meto. Iba a decir algo re rancio. Tengan en cuenta que mi Q es muy importante. Porque, literalmente, mi Q es como una, un... Tonto. Está una fatality. Toma. Uy, fatality. Luego hay un uppercut. Uy, se viene uppercut. Uy, uy, uy. Nah, estoy nazi. Uy, estoy nazi. Fatality. Vamos los pibes, gente. Una fatality muy buena. Son, no me tiraste ni una vez, son. No me tiraste ni una vez y no va a ser la primera, eh. Ok, voy para atrás. Voy para adelante. Toma, toma. Piña, piña. Escape. Izquierda, derecha. Escape. No. No, son. Gente. No me rindo. Me levanto. Vamos. Levantate, hipo. Levantate que acá no nos dejamos ganar. Se viene. Uy, se cocinan energía. No, ¿y eso? Amigo, el tristito. Ok, se cansó, se cansó. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Piña. No, no me protegí. No hizo la fatality. Ok, creo que me va a matar, gente. Creo que me mata con esa fatality. No, no, no. Gente, me morí. Ok. No, me rompí la defensa. Fatality no, eh. No seas rata. Ok, yo te pego mi fatality. Dale, estás a una piña, son. Te cansaste. No. Toma. Toma. Amigo. Toma. Vamos. Me estaba dejando pegar un poco. Parecía saco de boxeo. Pero lo dormí ahí con una piña bien puesta. Así que quedó bastante bien ese combate. ¿Qué te pareció, son? Me la rejugué. El de Ipo está muy bueno, eh. Pero vamos a probar. A ver si tengo un poco de suerte y me toco el legendario. Voy a hacer 5 spins. El que me toque en el quinto me lo quedo obligatorio. Si es que no me toca... Es que el juego me trata de decir algo. Si no me toca el legendario ahora, me quedo con el quinto obligatorio. Para el siguiente combate. Justo el que no quería. Justo el que no quería. La puta madre. Uy, le di sin querer. Qué lástima. Le di sin querer. Ok. Vamos a probar. No, la concha de tu madre. Ok, voy contra la computadora, gente. Wycol versus una computadora. ¿Quién ganará? ¿El robot o Wycol? Estoy estrenando mi combate, rata. Toma. Un penado. Oh, toma, toma. Epa, epa. Este pie se mueve rico. Oh, sonó bastante raro. No sé bien cómo hacer la esquiva. Creo que la tengo que hacer en el momento perfecto. A ver, vamos a probar. Ok. Ahí fue buena la esquiva. Pero fue mala. Fue mala. La reacción fue lenta. Ok, tenemos vida más o menos similar. Pero, ¿perdón? Pero, pero qué. Pero, ¿qué? Boliviano de mierda. Me pegó desde China. Cambiate el estilo, loco. Pero no. Pero este está bueno. No sé si está mal este. Este es estilo de pelea. Es una poronga, la verdad. Toma, toma, toma. Tomo. Rato. Amigo, me aplicó la de Dio, eh. Vení. Toma, toma, toma. Uy, esta compu no sabe dónde se metió, eh. No sabe dónde ese puto metió. Ay, te cagaste sola, compu. Te cagaste sola porque ahora te rompo toda la defensa y te pego un puñetazo en la jeta. ¡Oh! ¡Nah! Esta compu está de locos. La reviento, amigo, esta compu. Esta compu. Es un bot para mí. Ah, de locos. Quedo de locos, ¿sabes? ¡Es! Me pone compu de mierda. Es que. Es que. Es que. Cercoate. Es que. Toma, me la re tanqueo. Me la re tanqueo. ¿Qué te pensás? La re tanqueo. Compu de mierda. Vamos dos, dos, gente. Es muy rápido, amigo, este pibe. Es tipo, pega. Su estilo de pelea pega mucho más rápido que el mío, creo. Ok, tengo que tener cuidado. Vamos a hacer que le pegue una Q. Toma, toma. Ahora. No, pensé que iba a ser para adelante. Tengo que tener cuidado. Bien protegido, bien protegido. No. Uh. Toma. Ay. Dale, rata. Uf. Toma. Uy, se la corté, eh. Te corto el aire, eh. Te corto el aire, rata. Te corto el aire. Uh. Está nada, amigo. Está nada. Toma. Noqueado. Compu, a tu casa. A tu maldita casa, compu. Bueno, vamos a cambiarnos el estilo de pelea, gente. Porque ahora se viene una épica batalla. Vamos a luchar contra el boss final, que es mi editor. Acá se decide todo. O se rompe nuestra amistad y él me gana y lo despido. O. O. Le gano y él se va por su cuenta. Totalmente triste. Triste. Es que le llevo a ganar yo, que tengo literalmente menos horas que la mierda, creo que renuncia. Este solcito no sabe con quién se metió, loco. No lo sabe. No lo sabe. Me toca el básico y te ganó con el básico. ¿Qui? Gente, lo del estilo básico, soul, soul, eh. Era bromita, soul. Era bromita lo del estilo básico, güey. No, no, no. Te me calma, güey. Es difícil de leer. Golpes extraños y cancelaciones de carrera increíblemente rápidas. Te hacen débil. No, te hacen difícil de golpear. Gran movilidad. ¡Meah! Te tiene una pinta muy buena, eh. Aparte, me pone aunque parejas tonto. Creo que es para mí eso. Pero por ahora quiero el de hipo. O uno legendario. No me quejo. Una pregunta. Soul, vos que sabés del juego. ¿Cómo esquivo bien? O sea, tengo que esquivar antes de que lance el golpe o en la animación. Me refiero por el lado. Hay que esquivar antes o después. ¿Y para qué lado hay que esquivar? Tipo, depende con la piña que te tira para el lado que hay que esquivar. Por ejemplo, si me pega con la zurda. Con la zurda. No. Con la zurda. Hay que esquivar para la izquierda. Cuando te lanzan un golpe, se ve un trozo. ¿Qué? Oh, pero ¿qué pasó? Bueno. Ok, gente. Acá estamos nosotros. Un luchador novato versus Soul. Soul, para el que no sepa, tiene casi 500 combates. Y yo tengo solo 13 wins. Él tiene 480 wins. A ver cómo pelea. Aguanta. Está enojada la ratita. Está enojada. Tranqui. Te me calma, Soul. 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 No, pero eso es que fue un pedazo de mentira. Opera. Soul, pausa. Pausa. Ok. Opera. Pero qué falso. Pero qué falso. Y vos lo sabés que fue falso. Vos lo sabés que fue falso. Toma. Soul. Dejete de ganar, Soul. No. Despedido. Para atrás. Esperá. No podemos estar arrinconados, gente. Es lo que menos podemos estar. Esperá, esperá. Esperá, Soul. Bo. Ok. Soul. Soul. Toma. No. No. ¿Qué pasó? Soulcito. Toma. No te la esperas. No. 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 Estoy a punto de morir. No quiero morir. No. Ok. Aún tiene poca vida. No puede ser tan difícil esto. Me va para atrás. Ahora viene. Pum. No. Amigo, cómo se nota que sabe. Cómo se nota que sabe la rata. No. Me bloqueé. A mí me reventó el cráneo. No. Y eso. Amigo, no. Este Soul está totalmente hacker. Ay, encima no le bajé ni una vida sola, eh. Por ahora vamos por lo más. Toma. Mi objetivo es bajarle, aunque sea, una vida. Ese es mi objetivo. Ok. Vamos para atrás. Tuki. Tuki. Piña derecha. Q. No. No se la pude pegar. Ahora esquivo. What the fuck. Ese bugazo para darme poder. Amigo, me dio poder ese bug. Ese bug me salvó la vida. Pero qué bugazo. Ok. Le gané Soul con un bug. Con un bug. Pero le gané. Así que lo tiramos una vez. Él me tiró dos veces. Así que si me tiró ahora estoy en la miseria. Pero le voy a poner en el video esto. Soul. Renata. Para eso te pago. Me tengo que poner modo focus ultra instinto, gente. Modo focus ultra instinto pro en los jueguitos desde chiquito. Modo focus ultra instinto pro en los jueguitos. Modo focus. Focus. Para esto juegue a los jueguitos durante años. Oh. No puede estar tan difícil esto. No. Me dijo ultimátum. Boom. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasó? Creo que gané. Creo que gané, gente. Espero que les haya gustado este video. Gané la pelea. Como vieron por ahí. Soul le está poniendo que no sacó del servidor. Pero yo creo que efectivamente ganó Soul baneado. Como te baneo. Perfecto. Baneado. Espero que les haya gustado el video. Como ven. Claramente. Una épica batalla. Con un solo ganador. Nosotros. Soul está muerto, gente. Este video lo voy a tener que quitar yo. Porque lo dejé no count. Entonces no va a poder quitar este video. Entiéndanlo. Así que bueno. Lo he visto yo este video. Creo que les haya gustado un montón. Y nos vemos en el video de mañana. Chao. Dale like o te pego un tiro. Boom. Chau. 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 Chau.